Eres tan bonito Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas ¡Ahí! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no quieres corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no quieres corazón Y eres tan bonita Oye, mi vida mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Y eres tan bonita Tan bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Oye, mi vida 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 mentirosa Contigo no puedo estar Oye, pero coge consejos Cosa buena y tú va a ver Pero que son las que va a quedar Si no deja Oye, los tuyos juguen con la mamá Los tuyos juguen con la bebé tirosa Contigo no puedo estar Bonita, 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 bonita Que eres, pero que es rica y preciosa Contigo no puedo estar Pero tú no vas conmigo Bonita, bonita, bonita Que eres, pero que es rica y preciosa Contigo no puedo estar Oye, mira, cosa buena yo te digo Coge consejos y tú verás Contigo no puedo estar Conmigo no puedo estar Conmigo no puedo estar Bonita, bonita, bonita Contigo no puedo estar Que mira, pero vaya, mira, que no vaya Mira, que no va conmigo Contigo no puedo estar Oye, de esa mentira, cosa buena y tú verás Contigo no puedo estar Buena y buena que está Y buena y buena que está Y buena y buena que está Contigo no puedo estar Eres rica, buena, cosa mentirosa Contigo no puedo estar Oye, lo tuyo no tiene nombre Se la te vas a quedar Contigo no puedo estar Y sola, y sola, y sola, y sola Eh, mamita buena Yo te digo la verdad Oye La linda, con mentirosa Contigo no puedo estar Pero si tú no dejes a mentir La cosa rica Sola tú te vas a quedar La linda, con mentirosa Contigo no puedo estar Sola, y solita, sola, y sola La que es solita, sola, y sola Sola tú te vas a quedar La linda, con mentirosa Contigo no puedo estar Óyeme, mira Déjate de mentirosa Ahí